Yo creo que el nuevo ministro ha comenzado su función teniendo claridad de cuál es la realidad del sistema educativo. Es un gerente, lo cual es positivo y creo que lo que hace falta en el sistema es gerencia, evaluar por resultados. Y en ese sentido hemos estado, la comisión, trabajando con él los últimos días del año y al inicio de este año intensamente para asegurar que podamos tener una ruta a corto plazo, pero cómo encontrar los mecanismos para implementar el plan estratégico de educación de 12 años. Hemos venido hablando mucho en el sistema educativo, muchísimo. Hemos venido haciendo estudios, diagnósticos, pero ya basta de tanta palabrería. Es importante trabajar, es importante comenzar acciones contundentes que nos permitan sentar las bases para transformar el sistema educativo y darnos cuenta que si no priorizamos la educación al final todos salimos perdidos. O sea, el sector privado no puede producir si no tiene el recurso humano adecuado, el Estado no puede ser eficiente si no tiene el recurso adecuado. Así es que estamos en eso, estamos poniendo nuestro empeño como ciudadanos para contribuir a que esta transformación pueda ser una realidad.